¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y pues les traigo un video que por ahí me sugirieron en Facebook de ser mi video de la primera figura que tuve y pues se me hizo bastante buena la idea así que les traigo a mi primera figura, Bumblebee G1 no, esperen, esa no es mi primera figura, mi primera figura es Bumblebee G1 no, 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 es este Bumblebee G1 o si era este, no, no esperen, es este no, este no es, este no tiene cabeza pero este si tiene cabeza y el tuyo no tenía cabeza entonces, a ver, ya me hice bolas bueno, el show está así pues como saben, estos ya están viejísísimos y pues si ven aquí uno, no tiene llantas bueno, mi Bumblebee, que fue la primera figura que tuve con el paso del tiempo se le empezaron a derretir literalmente las llantas se le empezaron a desbaratar así que, pues me busqué un reemplazo dije, bueno, ¿dónde? y pues buscando me encontré este que son llaveros ¿se acuerdan que salió en una edición que son llaveros? ah, pues es este ahí está entonces lo que hice fue desbaratarlo abrirlo y quitarle, quitarle también los brazos y, eh, ay caramba entonces lo que hice, pues, fue quitarle las llantas a este Bumblebee y ponérselas a este eh, jeje, ya se dieron cuenta quién es el verdadero, ¿verdad? así es bueno, vamos a ponérsela ahí al igual que esta placa, esta pequeña placa eh, es del, del Bumblebee original que es este así que, tomé de este llavero tomé las dos llantitas y la placa y se las puse este de acá así que, este reemplazo vamos a moverlo este de aquí es de Takara Takara, Takara eh, sí, este es de Takara y pues solo es un un, este, un bochito más de Bumblebee vamos a dejarlo por acá así que, este pequeño eh, eh, fue el que tuve primero además de que la cabeza la perdí eh, bueno, no yo eh, Bumblebee perdió su cabeza y también esta cabeza es de el, el reemplazo el de refacciones y pues si se pueden dar cuenta está bastante flojito sí las piezas están flojas completamente pues este es mi primer Bumblebee el original y ahorita déjenme confirmarles sí este es un y nada más y nada más necesita resistol aquí pero bueno aquí vamos a hacer un acercamiento y si se dan cuenta dónde fue hecho este sí, ya vieron dónde fue hecho en México esa plaquita de ahí que no deja ver dónde fue hecho debería decir hecho en México por alguna extraña razón que tal vez alguien de Facebook o aquí mismo en YouTube me despeje de la duda me di me podría decir por qué no dice hecho en México pero bueno vamos a transformar a Bumblebee como ya sabemos que se transforma y espero que no se haga chaparrito solo ahí lo tenemos ay morfee 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 ey necesito hacer algo con este con estas piezas que hay que ponerles resistol bueno ahí lo vamos a poner ya ni las calcomanías tiene ni detrás de la cabeza ni en el pecho pero bueno este fue mi primer transformer ¿qué edad tendría yo? bueno no voy a hacer cuentas tendría yo menos de nueve años entre ocho y nueve años tenía yo y pues también voy a hacer el video de mi segundo transformer que en realidad fueron los únicos dos transformers que tuve de niño por varias cuestiones una de ellas fue dejar la ciudad de México que me desconecté mucho de los transformers y y pues ya que estoy grande y ya que trabajo me he comprado todos los transformers que quiero bueno ok gracias este fue trooper y este fue mi primer transformer chao 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 Gracias por ver el video.